Un joven ecuatoriano de 18 años fue asesinado esta madrugada en la ciudad de Madrid. Fueron dos transeúntes los que encontraron al joven tirado en el suelo entre dos vehículos y llamaron al servicio de emergencias de esa ciudad. La víctima presentaba una única puñalada en el corazón que le provocó una parada cardiorrespiratoria de la que no se recuperó. Cuando llegaron los paramédicos y a pesar de darle un masaje directamente en el corazón, solo pudieron certificar su muerte. De momento no se ha producido ninguna detención y la policía busca pistas que puedan esclarecer el asesinato. Escuché una bulla, abrí un poco la ventana y vi que eran unos chicos que estaban discutiendo y de ahí un chico le apuñaló al otro y se fue corriendo. El cadáver del joven fue trasladado al Instituto Anatómico Forense donde se le practicará la autopsia.